Las personas que me están viendo en este video, si Dios les toca a su corazón, pues les pueden ayudar. Yo lo necesito, no solo eso, lo que también estoy. Me siento con una bola en el estómago, no he podido ir al médico porque no tengo dinero. Me voy al hospital, me mandan a hacer ultrasonido y no tengo dinero. Buenos días amigos suscriptores, desde Guatemala los saluda Don Chente y Don Armando. La verdad amigos que hoy pues venimos acá a ver un caso nuevo de una señora, Doña Natalia. Si es que... ¿Me acompañas o se les va a ver a Doña Natalia? ¿Qué tal? ¿Cuidado ahí porque aquí es un barranquito? Tengo que agarrar a las rodillas para bajar. Buenas. Buenas. ¿Dónde viene Doña Natalia? ¿Usted es de Natalia? Muchas. ¿No se puede trabajar aquí en el suelido? ¿Dónde viene Doña Natalia? ¿Usted puede trabajar aquí en el suelido? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doña Natalia. Buenos días. Con permiso, doña Natalia. A partir de adelante. Gracias. Doña Natalia. Terminamos de entrar en un barranco ahí. A partir de adelante, siéntate. Aquí vivo usted, aquí vivo. Doña Natalia. Sí, aquí vivo. Con permiso, aquí vivo. Siento que se va de boca aquí. Sí, míre, es un pequeño barranco. ¿Usted se acostumbra a bajar ahí? Ah, ya me caí dos veces, y ahí me vine rodando y todavía me duele una pierna, pero a veces ahí había un gigante ahí, me levanté. ¿Y aquí esta es su cocina? Sí, esta es mi cocina. Pues doña Natalia, aquí la verdad que usted sabe que nosotros solo somos un medio, y por medio de este medio, pues muchas personas viven en nuestro programa, y la verdad que nos llamaron para ver que usted estaba pasando problemas acá. Entonces, la verdad que nosotros solo veníamos a que usted nos contara, ¿verdad?, su problema o qué es lo que le está pasando en su vida, vaya. La verdad es esta de que aquí estamos viviendo, en este pequeño terrenito, un barranquito, y aquí estamos. Y gracias a Dios, pues Dios le ha dado vida a mi hijo, hicimos un pequeño ahorro, y se compró ese terrenito. Así que dejamos de comer para comprar ese terrenito. Eso lo ganó mi hijo en el Ingenio Magdalena, y compró este terreno. Y yo me levantaba temprano a echarle su comida, aunque sea hierbitas, un chismolito, pero nunca le faltó. Hicimos una, ahí sí que él y yo llevando sol, pues en la caña, cortando, y ahorrando un poquito. O sea que usted dice que se lo ganó, pero está dando entrega en el sistema que él lo trabajó, y en sus ahorros pudo hacer este terrenito. O sea que esto es propio. Es propio. Qué bueno. Bueno, pues lo único aquí que es que cuando llueve se nos entra mucho el agua, pero, ahí. Así, así es, aquí es como vive Doña Natalia. Bueno. Este es su juego. Este es mi juego. Y ya están los frijolitos, miren. Sí, ya están los frijolitos. Así. Pues si quiere ver, aquí hay frijolitos, miren. Si quiere ver, aquí hay frijolitos, miren. Si quiere ver, aquí tiene usted que, sí, que es sabroso. Las tortillas son las que faltan. Es que vale. Que se llaman frijolitos, pero hoy 10 vale la libra de frijolito. Sí. Si yo no tiene los 10 que sale, se come frijolitos. Sí, bueno. Aquí no les decía que entra el agua. Aquí viene el agua para abajo y no se entra aquí. A ver, acá. Aquí se mete bajo la lámina y nos pasa ahí adentro. Y este tubo, ¿qué es del agua? Sí. Aquí pagamos el agua. Esa es verdad, esa de que hay personas que me están viendo en este video. Si Dios les toca a su corazón, pues les pueden ayudar. Yo lo necesito. No solo eso. Lo que también estoy. Me siento con una bola en el estómago. No he podido ir al médico porque no tengo dinero. Me voy al hospital, me mandan a hacer ultrasonido. Y no tengo dinero. Y no tengo dinero. ¿Y este arrastro está cura ese dolor en el estómago? Pues fíjese que... Hace como dos años que me sentía una bolita aquí en el estómago. Pero no me duele. Pero ahora, hace días, me empezó un dolor y un dolor. Y he estado solo tomando pastillas. Pero si voy al hospital, me mandan a hacer ultrasonido. Y es lo que yo no tengo. Y el dinero no alcanza porque lo que mi hijo gana. Trabajitos así de 50 tectales. Y yo no compro maíz, compro azúcar. Y no alcanza. Para la comidita. Para la comida. Y no alcanza. Pero si. Personas que están viendo este video. Dios, les toca a su corazón. Y si me pueden ayudar. Doña Natalia, ¿cuántos viven acá? Aquí vivimos tres. Yo, mi hijo y un mi nieto. Y el patú también se va. Ahí a trabajar. A veces gana 25 tectales. A veces 35. Pero también él es joven. Él necesita también una suplayera. Un su par de zapatos. También. Natalia, una pregunta. ¿Y su esposo en qué trabaja? Yo, la verdad es que yo no tengo esposo. Yo soy viuda. Desde hace años. ¿Cuál se va a ver? Pedro Agustín Guzmán. Sí, yo soy viuda desde hace muchos años. Sí, pues. Y para ir, o sea, que usted para ir sobreviviendo, ¿sabes? Solo que un apoyo de su hijo. ¿Cómo hace usted para seguir sobreviviendo así? Pues mi hijo es el único que trabaja. Él, él, él gana para la comida. Y yo, pues, ya, por la edad que tengo, ya no me dan trabajo. Ahorita, pues, las que son jóvenes, pues, que aprovechen esa oportunidad. En aquel tiempo yo trabajé con doña Estela Mazariegos, ganando 300 tectales al mes. Desde hace muchos años. Hoy, gracias a Dios, porque la hora ya darán de mil, de 800 para arriba. Pero... Pero solo las muchachas les dan. Sí, ya a uno, ya viejo, ya no le dan. Ya no dan trabajo. Pues, ahí sí que hay personas que miran este video y si Dios les toca su corazón y me pueden ayudar, pues, tal vez yo no se los voy a pagar, pero Dios sí se los va a pagar. Y esto, que vino el hermano Chente a visitarme, eso yo ya lo sabía, porque yo tuve un sueño. Vino doña Estela, vino a orar por mí y me dijo, ¿van a venirla a visitar? Todavía no, me dijo. Tal vez, en unos dos, tres meses la van a venir a visitar, me dijo. Ella tiene un negocio, una terminal. Y yo soñé que me vinieron a visitar, pero nunca me imaginé quién es el que me iba a venir a visitar. Era el hermano Chente. Y que Dios lo mandó a él, sin que yo no juegue estoy. O sea, que Dios tiene todo bajo control. Y si él vino, no vino por gusto, porque Dios lo mandó. Y yo también ya lo sabía. Que alguien me iba a venir a visitar. Yo no me lo imaginaba. ¿Cómo se siente hoy que estamos otros aquí? Pues me siento muy contenta. Nunca pensé que iban a venirme a ver. Yo le doy gracias a Dios que Dios lo mandó a usted. Que Dios le dé vida y salud. Porque usted ha ayudado pues a muchas personas. Y yo se lo agradezco. Usted no vino por gusto. Dios lo mandó. Y yo también ya lo sabía. Pero no sabía que usted iba a venir. Y yo tengo mucha fe en Dios. Y que las personas que miren este video pues ¿Cuántos años tienes que ver, Natalia? Tengo 64. 64. 64. Y un año me falta ya para los 65. Sí, vaya. Aquí estamos viviendo. Doña Natalia, acá pues se oye el ruido de un río. Sí. ¿Usted al río va a lavar? Pues fíjese que yo iba al río a lavar porque estaba limpio. Pero ahora como ya todos los drenajes ya cayeron al río yo ya no voy a lavar el río. Porque muchos animales muertos hay. Y aquí se yo mi hijo paga 50 quetzales de agua al mes cuando él no tiene. Y yo tengo pues ahí que hacemos una cogeracha para pagar el agua. Pero pues no lavar en el río Xucu. ¿Ese es el pozo mecánico? Ese es el pozo mecánico. ¿Y sus pilas? La verdad que no tengo pilas pero si gusta vamos a ver. ¿En dónde lavar? Pues yo aquí lavo. Venga a ver. Aquí lavo esto es una refri vieja que lo uso como pila. Y ese es mi lavadero de cemento que tengo un tonelito ahí porque no tengo. y mucha gente tira estas refri viejas pero no me sirve. Sí. Pues la verdad que eso es lo que estamos viendo ahorita que vean acá doña Natalia pues como ella dijo si muchas personas tiran todos los aparatos esto es una refri y ella como ustedes pueden ver aquí aquí como está al revés creo que sí esto es lo de abajo. Ah, ese es el fricel. Ah, el fricel. No, esto es donde se guarda verdura o no. No. Ah, sí, el fricel. El fricel. Y yo aquí le hice un pequeño agujero para poder como válvula. A eso. Y le puse ahí un palito y un ailo para que se vaya al agua para poderle lavar. Y pues aquí pues como pueden ver amigos que todo sirve acá en esta vida que ella pues no tiene pila pero acá tiene un plazo de tonel y una es un plazo de cemento o una plancha de cemento perdón y aquí pues en esta refri mantiene ella el agua como un depósito y qué bueno que también pues usted pues Dios nos da siempre inteligencia para porque otra vez ya lo tira al río y y ya no hay nada a mí me sirve. Sí, pues allá pasa el río. Sí, ahí pasa el río. Pero mire cómo está de sucio. Sí, está bien sucio. Sí, está bien sucio. Sí, pues qué barranco que hay para abajo. Vamos a ver el río. Río. Ahí, si usted quiere cortar camino y no quiere dar la vuelta por allá, solo se brinca las piedras y sale a la calle allá. Ajá. el vecino que vean cómo vio usted pues pues doña Natalia si algún amigo algún vecino le le quisiera apoyar a usted ¿a qué pediría usted doña Natalia? pues lo que ahí sí que lo que Dios les toque su corazón y me puedan regalar como le digo de que yo no puedo pagar pero Dios tienen hijos Dios derrama ricas bendiciones para los que donan porque como está el tiempo de ahora cuesta pero si hay personas que toca su corazón pues que Dios los bendiga Bueno Natalia pues la verdad Natalia que que hoy pues también venimos de parte de una amiga suscritora que ella pues ve nuestro canal que es un canal de bendiciones y la verdad que que pues ella con todo amor y cariño pues nos ha enviado a ella una bendición para que nosotros abramos unos casos y la verdad que con aquí pues usted estas personas que nos llamaron pues aquí le vamos a entregar a usted de parte de la suscritora que ahí se se llama Estela Estela solo así le pusimos Estela que prácticamente esa bendición viene de Estados Unidos que pues aquí de parte de ella le vamos a dejar 100 quetzales que algo le puede servir para en estos momentos que si vemos que está muy difícil pero ahí mi hermano 80 se lo va a entregar ¿cuánto hay sobre? aquí está 100 quetzales aparte de la suscritora Estela muchas gracias muchas gracias entonces no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento para la su doctora Estela va que pues ella con todo amor y cariño pues ha enviado esto para que nosotros pues donde nos llamen pues podamos dejar algo va que les puede servir en algo muchas gracias y que Dios los bendiga hoy siempre y gracias por ayudarme con 100 quetzales tal vez Dios se lo va a multiplicar en grande muchas gracias y que Dios los bendiga hermano Chente también por venirme a visitar muchas gracias si alguien pues ve este video y les toca el corazón regalarme algo Dios se los agradece porque yo lo necesito tenga fe en el Señor confía en Dios Dios es el único quien y que tiene el control todas nuestras vidas realmente otra vez pensamos que estamos solos pero no ahí está Dios que siempre está pendiente de nosotros y Él hace todo a su tiempo muchas gracias y gracias hermano hermano por venirme a visitar y se lo agradezco bueno muchas gracias por la visita nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible y la verdad que nosotros también todos lo hacemos de corazón y antes de despedirnos de este video pues siempre le damos gracias a Dios nosotros también por el momento por el día que nos da de vida entonces le vamos a dar gracias al Señor vamos a orar al Señor recordemos que Dios es el único que está en todo y para todos y que oramos en esta Señor le damos gracias a Dios Santo por esta hermosa mañana en la cual nos permite poder Dios Santo estar aquí con Natalia Señor gracias Dios amado por lo cual nos has dado la oportunidad y de la cual nos dio bendito tu palabra dice Dios Santo Aleluya que tú eres el que nunca has dejado a nadie abandonado sino que siempre los tienes bajo tu protección bajo esa bendición hermosa Señor y hoy pedimos bendición por la vida de nuestra hermana Natalia Señor así como la suscritora quien ha hecho posible Señor bendícele donde está Padre guárdale líbrale Señor yo sé que nuestra hermana Natalia le va a ser de utilidad esta bendición Señor y en tus manos de amor nos encomendamos en esta hora Padre guarda esta familia líbrale protege Dios Santo para gloria y honra de tu nombre gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén 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 y así es como Doña Natalia vive acá en su cocinita y aquí mi juego se llena de agua y la verdad es un barranco hacia bueno entonces nos vamos a pedir ya de un video más ya dice que solo Dios tocará corazones para que aquel que quiera apoyar aquí mi hermana Natalia pues quien lo haga será bienvenido así será que nosotros con mucho amor y cariño pues seguiremos viniendo hacia acá va que nos importa cómo está el lugar lo importante es llevar las bendiciones que también muchas gracias por venir a visitarme yo no me lo imaginaba muchas gracias por la visita y que Dios los bendiga toda toda hora donde vayan que Dios los guarde que Dios los protege donde quiera que caminen Dios anda con ustedes muchas gracias gracias muchas gracias gracias que Dios me la bendiga y que Dios me la guarde donde quiera que esté bueno nuestro número de teléfono es más 502 43 95 90 49 por cualquier información o duda y no olviden suscribirse a nuestro canal que el canal de nosotros es un canal de bendiciones que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes amigos suscriptores y síganos por facebook porque aparecemos como don armando y don chente para seguir llevando bendiciones Dios les bendiga y hasta la y y y y y y y